A la boca no le faltan vasos, no le faltan besos, me sobran excesos y también fracasos y vomitinas, veo adiós en las esquinas de mi cama y hoy me ha escrito un telegrama, no te rindas, no me rendiré señor, a ti me debo, a nadie daño cuando bebo, soy un cebo, ahora ya no es nada nuevo, quiero ser rico, y esta es la mierda que tendrás por sistema, cuando tus padres y tu piba, te tengan como a un problema, y esta pastilla es para que te tranquilices, que sea más feliz es lo que quieres, dices mírame, estoy llorando y no sé por qué, quizás ayer fui un corte por deporte y hoy lo recordé, quizás fueron las ruinas que dejé detrás, por eso hoy no le tremo al fuego, pero si a las cenizas, como son los huevos de oro que he de poner, para que te enteres que me tienes en estéreo nene y piénsone, como son los versos de oro que he de componer, cuando el micro que de sostener está lleno de plomo, dime cómo, voy a superar esta crisis, igual, mala suerte de ser pistis, ser un adicto al whisky, yo solo quiero estar sin molestar, sin protestar, ser un molestar, disimular, misionero, y sueño con sal para el mundo entero, borracho en el fondo del bar y otros derroteros, me hundo, Dios no responde, si pregunto, la vida es algo grande, que todo depende, que te jodas cuando no entiendes nada, tú tienes más de lo que necesitas y no compara que los que de verdad, hoy viven el infierno de estar vivos, no sueñan con el cielo, sueñan con amamantar al clan, mientras el planeta llora lágrimas por ellos en cada volcán, tú quieres ser mi fan, es porque dudes bien, porque comes bien, porque pagarías por caer bien y así ser alguien, reíd como Juan Carlos y Sofía, hoy ríen su riqueza, pues es vuestra riqueza, y ríen el sudor de vuestras frentes, reíd también, pues es vuestro sudor, y son reyes con sentido del humor, bien, vine con Antonio, Raúl y Chut, fue que este ticket para tu blues, nació en Reus, desenfunda, traje aquí esta mierda tan profunda, y que te cunda, marinero, que te cunda, MT. Da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro jueve, da igual todo lo que hiciste, da igual quien tuvo la culpa, triste, bebe y resiste, pues da igual, da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro jueve, da igual todo lo que hiciste, da igual quien tuvo la culpa, triste, bebe y resiste, pues da igual.